¿Ya vas a empezar? ¿Te quedo así? ¿Cómo hago? Sí, quedo parado. ¿Estás parado? Sí, quedo de pie. Eh, no, yo creo que nos toca así. ¿Pero no ha empezado a venir a hacer todo? Eh, sí, ya. ¿Pero no vivo? 22 segundos, en vivo. Ya estamos en vivo. ¿Pero yo por qué no veo lo que estás haciendo? ¿Ya ya empecé? ¿Qué? Próximamente ese. ¿Se metió? ¿Qué? ¿Para Ana Alejandra? No sé cómo voltearlo. No, no se puede. Ahí toca así. No se puede. Lo dejaste así, toca así. Tocaría, ajá, exacto. Pero entonces podemos poner este acá y lo paramos así. Y lo paramos, mira, hacia lejito. Mira, hacia lejito, mira. Y no, quedó así. Quedó así. Quedó así otra vez, pero lo ponemos acá. Quedó así otra vez, pero lo ponemos acá. Quedó así otra vez, pero lo ponemos acá. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Sientalo, como van a reivindicar, como no será. Ya es como que el hombre va a reivindicar, y no es que el hombre va a reivindicar y no es que el hombre va a reivindicar y no es que el hombre se está viendo. El hombre va a reivindicar y su amor es más breve que la gente va a reivindicar. Por ello, es la única esperanza que sea la gente que vive hoy la vida para que se veamos la vida de esta celebración. ¡Gracias por ver el video! 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 y del Señor. Según la costumbre de Israel, acelerar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia y en el Palacio de David. Que alegría, Cristo, a la paz del Señor. Deseen la paz a los que vivan, vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de los muros y actividad en los palacios. Que alegría, Juan, Dios, a la paz del Señor. Por mis hermanos y compañeros, voy a decir la paz contigo. Por la casa del Señor, nuestro Dios, te deseo todo bien. Que alegría, Juan, Dios, a la paz del Señor. ¡Aleluya! 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 ¡ y con las lámparas encendidas, como asiento guardia de noche. Portense como quienes aguardan a que su amo vuelva del amor, para abrir la venercia y abrir la puerta. Felices los servidores a quienes el Señor va a llegar. Encuentren esperando despiertos. Les aseguro que entonces será Él quien se prepara y los haga sentar a la mesa y se ponga a servirles. Felices si los encuentra así el Señor. Aunque llegue a medianoche o antes de la hora, tenganlos un presente. Si el dueño de la casa, su viejo manteor, va a llegar al dolor, no lo dejaría meterse en su casa. También ustedes estén preparados, porque a la hora menos pensada, vendrá el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloriosamente. Con las palabras de este Santo Padre, queremos que perdonamos todos nuestros brazos. Amén. Queridos hermanos y hermanas, siéntense y vengan conmigo. De las palabras que pude compartir con Laura, recuerdo especialmente, además de su sonrisa y de lo que nos pedían y de lo que nos pedían que le recordaran a nosotros con esa sonrisa. Una expresión que hondamente tocó mi corazón. el amor es suficiente. Podríamos decir, sólo el amor es suficiente. Y es precisamente lo que nos pedía yo. que estuviéramos preparados como para una boda. Y cuando el amor verdadero toque nuestro corazón, nuestro amor como justa, pues podemos también nosotros los diversos momentos y las diversas situaciones en nuestra vida exclamar también a nosotros aunque pareciera parado pero podemos exclamar también. ¡Qué alegría! Vamos a la casa del Señor. 24 años de la vida. No importa si es a los 40, a los 80, a los 90, a los 100, es como un suspiro, es un ayer que ya pasó, es una víctima vigilia en el futuro. Nuestra vida aquí es como un paréntesis. Se abre el conocimiento y se cierra en el momento de la muerte, pero el amor es suficiente porque nuestra vida porque nuestra vida es eterna. Y la experiencia del amor y la experiencia de la vida a la hora de recordar la sonrisa de la obra, su inocencia, su sencillez y la experiencia alegre de la obra de compartir con todos nos enseña también nosotros a entregarnos y a entregar nuestro corazón cada día, todos los días de una forma renovada en el amor. Quisiera recordar la sonrisa de los niños también con la experiencia de la enfermedad con la cáncer a los que ella quiso ayudar a contagiar esa misma alegría. Ella fue contagiada por la alegría de sus niños, pero también ella nos contagiaba de una enorme esperanza decía el día del matrimonio tuyo Alejandro con Laura que precisamente el amor lo vencí y el amor se convierte en una experiencia eterna. Si el amor es suficiente lo es porque se convierte en una experiencia eterna trascendente. Varias veces hablé con Laura desde antes de entrar en la etapa más compleja de su vida pero siempre durante todo el tiempo mantuvo no solo el amor y su corazón despierto sino sino las ganas también de contagiar ese mismo amor y por eso aunque estaba en un momento difícil de una enfermedad tan compleja como la de un alcanza gastón estuvo muy y muy alegre eso fue lo que nos enseñó y es lo que queremos hacer por eso yo te invito a ti a que tú mantengas el corazón así como una llama viva una llama de amor fuerte una llama de amor en la que tú sientas alejando que no está solo igual señora flor usted sabe que bien que no está ninguno de nosotros está solo tenemos que transitar el propio de cruces cada uno con ajón y la certeza de que Dios está con nosotros todos nosotros pero especialmente señora flor y Alejandro también su presidente papá de la obra donde está en la nueva la vida todos ustedes tengan la certeza de que ya contamos con la presencia de la obra del cielo y un amor muy fuerte que intercede por nosotros delante de Dios ayer cuando recibió el jueves cuando recibí la noticia yo sentía una gran paz una profunda paz por dos razones por una parte la certeza de la acción unida de la obra y por otra parte la experiencia de mi corazón muy fuerte impresionante muy fuerte la obra azul es aportar ese porque el amor es así es la fuerza más grande que existe no existe una fuerza más poderosa no existe una fuerza más grande la fuerza del amor lo es el amor y esa fuerza del amor es la que tú tienes que experimentar de la vida del agua en la eternidad que nos habla desde un lugar en el que llama tiempo y espacio y es el cielo en ese lugar donde no hay tiempo ni espacio ella está en la presencia y desde esa presencia está con nosotros puede estar simultáneamente allá y acá porque ya no hay espacio ya no hay tiempo se superan todos los lugares y desde el corazón de Jesús la obra está con nosotros aquí y ahora sientan la presencia del agua en Dios pero también en acá con nosotros nuestro cuerpo es la tradición católica como una semilla un gran nativo que cae en tierra y muera y una vez muera da fruto como la sacud en comunión con Dios y entre nosotros entre nosotros que queremos también amar y honrar la memoria de Laura como ella lo haría si estuviera aquí en su cuerpo está con nosotros de una forma distinta el amor lo transforma todo ella lo decía Laura nos recuerda a nosotros que desde Dios es posible transformar ser transformados es un amor que transforma es un amor que trasciende es un amor que va a impactar corazones desde el amor de Dios hoy quisiera yo levantar mi corazón hacia Dios y mi mirada también hacia Él con la certeza de que Laura está ahí presente pero también con la certeza de que todos nosotros ojalá un día también estemos como no podemos estar no sólo con nuestras palabras nuestras oraciones sino también con nuestra forma de vivir todos vamos a tener que pasar por este pasapero ninguno de nosotros está activados seguramente nuestros familiares tendrá lágrimas en sus ojos porque aunque la certeza por ellos y que estén nos consuela en la promesa de la esperanza de estar un día junto a Dios y en Él junto a las personas que amamos te queda un poquito alejado de estar acá pero vas a estar un día en la presencia de Dios con Laura pudiste compartir con ella muchas experiencias las nubias las muy hermosas pero alejando recuerda lo esencial el amor es un símbolo escúchame ella desde el cielo te lo dice señora Flor desde el cielo a lo que nos está diciendo el amor es un símbolo ella vive y vive Dios el momento que vivimos ahora no es tan sencillo porque es un momento difícil y tenemos que entregarla en las manos de Dios fue una ofrenda redacto que Dios le hizo nos hizo en el momento en el que por su divino voluntad se unió el espermato sobre el papá de la obra y la obra de la señora y ella entró en ese mundo pero en el momento de esa vida del ser del Padre para Él fue gozoso para Él fue duro tener que decir de acá la manda una fe para esa tierra que nuestra tierra no es tan sencilla no es tan fácil este tiempo no es tan fácil pero Él la entregó un amor ese momento también entre los ojos podamos decir a Dios Señor Tú nos la regalás el corriente quizás nos hubiera intentado nos hubiera un poco más pero yo creo que la obra se tuvo el tiempo suficiente para que el mensaje de la Padre que Él quería a la música a través de ella llegara llegara a nuestro corazón el amor es suficiente si alguien quiere más el amor de la Padre está equivocado completamente equivocado podemos tener brisas de felicidad variante con cosas con momentos que forman parte también de la vida pero el que de verdad quiere un amor profundo eterno a largo plazo tiene que recordar esas palabras que Dios nos quiso regalar a través de la palabra para cada uno de nosotros debemos escucharlo profundamente en ese corazón el amor es suficiente no pretendamos algo más porque ahí lo tenemos todo todo recordemos la sonrisa de la obra y en la sonrisa de la obra la presencia de Dios que nos dice desde el eterno yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin ahora que vamos a continuar con la anteristía vamos a presentar también nuestro corazón y la ofrenda de Dios y lo vamos a entregar totalmente para poder nos unir de una forma más perfecta al corazón de Jesús a través de la experiencia que nos llega en la vida de Dios que honremos la memoria de la obra en la manera de tratarnos en la manera de servir a los demás como ella lo haría tuvo una oportunidad maravillosa en la conradores para terminar su carrera en su color y lo hizo de la mejor manera fue una niña muy inteligente pero no solo eso fue sabia de la obra tan pequeña parece completamente tan frana en su cuerpo pero tan fuerte pero tan fuerte en el amor es lo mismo que nos invita a Dios a ser a nosotros en luz de la misma de ser fuertes en el amor para que todo lo demás quede cruzado por ese fuerte al hogar del corazón de Jesús que nos dice muy bien si quieres hallar confía en mí si quieres hallar confía más en mí si quieres hallar inmensamente confía inmensamente en mí vamos a entrar en este momento al misterio de la Eucaristía de la celebración en la cual el pan en el que nos han convertido transformados realmente verdaderamente en el cuerpo y en la sangre del ser aquí podemos irnos a notar que nos han convertido Me interé todo, es a mi Señor, me interé todo lo que existí. Me interé todo, es a mi Señor, me interé todo lo que existí. Me interé todo, es a mi Señor, me interé todo lo que existí. Me interé todo, es a mi Señor, me interé todo, es a mi Señor, me interé todo lo que existí. Amén. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. Amén. 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 El Señor regaló por nosotros. El Señor regaló por nosotros. Porque este es el raíz de tu sangre. Sangre de alguien, sangre de alguien. Que se haga por nosotros y por todos los hombres. El Señor regaló por nosotros. 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 El sacrificio vivo y salvo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu presa. El Señor regaló por nosotros. 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 Reúne en torno a ti, Padre Misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a tu hija y la obra de las padres, a quien llamaste a este mundo a tu presencia. Ustedes que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria y la resurrección. Cuando Cristo haga resurgir de la tierra de los muertos y las dobles, el cuerpo fraco y un cuerpo glorioso como el suyo. Y a todos nuestros hermanos difuntos y a cuando les hubiera en tu amistad, recibo de vos en tu reino. Donde esperamos gozar a todos los mundos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí en lugar de las lágrimas de nuestros ojos, que al contentarte como tú eres, Dios Maestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas. Por Cristo, Señor Maestro, por Cristo, Señor Maestro, por quien concederse al mundo, todos los bienes. Por Cristo, Señor Maestro, por Cristo, Señor Maestro, por quien concederse al mundo, todos los bienes. Amén. El amor de Dios ha sido derratado en nuestros corazones con el Espíritu Santo, que se nos hará, digamos, con fe, niños y a veces. Amén. 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 ¿Quién es el único que quita el pecado de los dichosos los obligados a la cena del Señor? ¿Quién es el único que quita el pecado de los dichosos los obligados a la cena del Señor? ¿Quién es el único que quita el pecado de los dichosos los obligados a la cena del Señor? ¿Quién es el único que quita el pecado de los dichosos los obligados a la cena del Señor? ¿Quién es el único que quita el pecado de los dichosos los obligados a la cena del Señor? ¿Quién es el único que quita el pecado de los dichosos los obligados a la cena del Señor? ¿Quién es el único que quita el pecado de los dichosos los obligados a la cena del Señor? ¿Quién es el único que quita el pecado de los dichosos los obligados a la cena del Señor? ¿Quién es el único que quita el pecado de los dichosos los obligados a la cena del Señor? ¿Quién es el único que quita el pecado de los dichosos los obligados a la cena del Señor? ¿Quién es el único que quita el pecado de los dichosos los obligados a la cena del Señor? ¿Quién es el único que quita el pecado de los dichosos los obligados a la cena del Señor? por años sin dolor el Señor es mi pastor en la tierra en la cama 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 No se ha creído. 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 Oremos. Padre. Padre. No se ha creído. Padre. 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 Padre.